En estos días, los ciudadanos que llegan a las dependencias del CNE en Loja son principalmente quienes requieren trámites urgentes. En términos generales, el movimiento no es mayor. De manera interna y reservada, los integrantes de la Junta Electoral inician sus primeras reuniones. Este fin de semana yo creo que ya la Junta Provincial Electoral deberá instalarse en su trabajo. El vocal el día de hoy ya asistió a la delegación, presentó los documentos, están en las debidas presentaciones y reuniones. Por la situación de la Junta, no hay agendamiento de inscripción de candidatos para días cercanos. Hasta el día de hoy no ha ingresado, no ha ingresado ninguna otra petición. Nosotros ya comunicamos el día de ayer al movimiento Creo. Tenemos, como ya conversamos, para el 2 de octubre el Partido Social Cristiano y la Alianza Minca por la Vida. A partir de esta fecha, los ciudadanos interesados pueden postular para ser calificados como observadores nacionales del proceso electoral. Primero ser ecuatoriano, estar en gozo de los derechos políticos, no ser adherente de ningún partido político, no ser delegado, tampoco ser servidor público electoral. Son las condiciones más básicas que deben recabar todos los candidatos para poder presentarse, lo pueden hacer en línea. Este fin de semana habrá atención en cuanto al tema de candidaturas en la delegación. Sin ningún problema, en caso de que se reciba solicitudes de inscripción de candidaturas, solicitudes de observadores electorales, ya la institución está en plazos, únicamente en plazos, es decir, todos los días a todas las horas. Para Mundo Visión, Ilvar Jaramillo.